Una serie de movidas desencadenaron en la primera oferta de Manchester City por The Clan Rise, la cual se hará pronto. Hoy en Arsenal Interactivo tenemos noticias ganas así de fuertes, cargadas, porque también estaremos hablando, por supuesto, de todo lo que llevó y motivó a que el Manchester City pueda acceder a ese punto, y también apareció ese otro club misterioso que iba a ofertar por este jugador. Por otro lado, estaremos hablando un poquito de las noticias referidas a Folarín Balogunma Turner, porque hay noticias relacionadas a la pretemporada y también a Charlie Patino. Bueno, empezamos. Ya estás viendo, que bien cargaditos. ¿Cómo están, Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Belletich y les doy la bienvenida a otro episodio más de Noticias Gunners. Es edición de día jueves. Estamos ya terminando la semana, pero la información no para, no termina. Y también puedes escuchar este episodio en nuestro podcast. Síguenos en Spotify. En Solo Audio podrás encontrar este y todos los programas de Arsenal Interactivo. Por supuesto, nos acompañas. Y además, hay una versión de suscripción que te ayudaría a sumar una oportunidad más para el sorteo del 1 de julio de la camiseta de Arsenal o del club que quieras. Yo no voy a decir qué elegiste. Va a ser una camiseta retro, la que tú elijas. Y obviamente, aquí en Arsenal Interactivo premiamos a los suscriptores. También que dejan su me gusta y creo que han superado ayer los me gusta. Estamos bien, chicos. Estamos bastante bien. Y les agradezco ayer que batimos récord otra vez en cantidad de seguidores en el podcast de La Peña donde estábamos hablando bastantes temas. Y el día de hoy queda mucha tela por cortar, chicos, porque el día recién comienza y hoy hay oferta en Manchester City, al menos así se dice. Así que a este miembro del canal, ayúdanos a seguir trabajando para que sigas bien informado. Si puedes colaborar con este canal desde el paquete Ganersaurus, ya estás apoyando un montón. Muchas gracias y empezamos ahora sí con la información, por supuesto. Y vamos... Vamos ahí. Bueno, en primer lugar, hablar de Matt Turner, de jugadores que están ahora mismo todavía con su selección. Yo no sabía que estaban participando con CACAF Nations League. Yo pensé que ya era una de las copas de oro, que era uno de los amistosos. Pues resulta que no. Recién en tres días empieza la copa de oro y la selección de Estados Unidos ha solamente convocado a tres jugadores de la selección mayor, de la selección absoluta. Y Matt Turner le pidió al Arsenal, por favor, que lo dejen participar en estas competiciones debido a que no ha tenido ritmo en toda la temporada porque Aaron Ramsdale jugaba prácticamente en todos los encuentros y al quedar eliminados de las copas, evidentemente Matt Turner perdió bastante protagonismo y sus oportunidades de mantenerse en ritmo. Así que le pidió a Mikel Arteta y a Iñaki Caña, el jefe de preparador del departamento de porteros, de preparación de porteros, y bueno, llegaron a la conclusión de que sería bueno para él continuar con actividad de alta competencia y que bueno, eventualmente pueda ayudar a su selección a ganar otro trofeo más mientras el resto de sus compañeros participan de la pretemporada. Él se mantiene jugando, así que en el caso de un portero es completamente distinto a las formas de llevar la pretemporada de los jugadores de campo. Aunque Matt Turner no ha sido titular, evidentemente merecería, necesitaría estar más tiempo con el resto de sus compañeros, pero por eso mismo también es que Arteta puede prescindir de él en estos periodos. Polarín Malogún es otro caso, a él no ha sido convocado con su selección, por lo cual formará parte de la pretemporada, por lo menos se espera que de la parte inicial, la que está en Londres, y tal vez llegue hasta el viaje a Nuremberg. Recuerde que la temporada pasada se hizo muy rápido, también la desvinculación de Polarín Malogún se pudo llegar rápidamente a la conclusión de que el jugador iba a ir a jugar a Francia y se integró con ellos y no felizmente creo que todo salió bien, el jugador entendió que todavía no era su oportunidad, pero luego de meter tantos goles en la liga francesa llega con la exigencia de que quiere bastantes minutos y por supuesto eso va a ser evaluado, pero parece que el Arsenal es el primer candidato que tiene el Arsenal para vender es Polarín Malogún. Y Charlie Patino todavía no define su futuro, a pesar de que los informes hace algunos meses decían que Charlie Patino se iba a ir definitivamente al Arsenal y eso se entendía porque había muchas señales para el jugador de que no iba a tener tantas oportunidades. Sin embargo ahora como se está moviendo tanto el medio campo del Arsenal, es claro que está habiendo una revisión importantísima, podría Charlie Patino todavía quedarse porque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, ya están viendo que The Clan Rise puede motivar la salida de Partey y eso no se contaba, así que Charlie Patino podría tener unas oportunidades más de las cuales no tendría si Partey se queda, Zambi tal vez sale cedido, él podría ocupar su lugar y hay muchas movidas que han llevado al jugador a por lo menos decidir todavía de aquí unas semanas cuando empiece la pretemporada con Mikel Arteta. Recuerden que él no formó parte del viaje a los Estados Unidos porque ya había definido su futuro el club para mandarlo de sesión y se fue finalmente cedido, no le fue tan bien por el tema de las lesiones, pero al fin y al cabo ya veremos qué pasa en la siguiente resolución. Y bueno, hablando de otros jugadores que no le pertenecen al Arsenal, pero que podrían, vamos a empezar con las buenas noticias, Jarrín Timber, según informe de The Athletic, se dice que ya el jugador tiene bastante avanzadas las negociaciones a nivel personal, los acuerdos ya están prácticamente llevados al... ya dieron el visto bueno todas las partes, Jarrín Timber quiere ser del Arsenal, ya descartó por completo ir al Bayern Múnich, por lo cual esta operación podría cerrarse incluso mucho más rápido de la que esperábamos, ¿no? La de Kai Havers va por primero, luego estaría esta y finalmente estamos todavía un poco entrampados en The Clan Rise, pero ahora hablamos de ese tema. Mientras tanto, a estar contentos, porque si este jugador se termina de cerrar un fichaje, estaríamos haciendo dos grandes contrataciones, sobre todo esta creo que es aún más ilusionante que la de Kai Havers, ¿no? Porque Kai Havers no viene bien, pero Jarrín Timber viene en crecimiento franco. Y bueno, vamos a hablar de Kai Havers, precisamente el Arsenal, estábamos ya con la noticia del día de ayer, fue la buena noticia el día de ayer, que el Arsenal pudo cerrar rápidamente la operación por Kai Havers, el Chelsea no quiso darle más largas, los exámenes médicos están programados para que pasen dentro de las próximas horas o en los siguientes días, el Arsenal no tiene mayor apuro, pero el Chelsea si quiere cerrar todos estos trámites para poder ir a hacer las cuentas con otros clubes que también están esperando su respuesta, ¿no? Entonces, el jugador no quiso renovar vinculación con el Chelsea porque estaban decididos a rebajarle el salario, aparte de que no habían clasificado a Liga de Campeones, evidentemente al jugador no le convenía no participar en este torneo y encima que le bajen el salario, por lo cual se negaba a renovar. En el Arsenal se comprometieron a mantenerle gran parte a ese salario que era más o menos de 265 mil libras semanales, se dice que en el Arsenal serían alrededor de 200 mil, es decir, una muy buena parte, más las bonificaciones podría tranquilamente seguir cubriendo ese salario que recibía en el Chelsea y esa habría sido una de las grandes motivaciones también para que el jugador decida ir al Arsenal. En el Bayern Múnich no le estarían ofreciendo esas cantidades, tal vez, no lo sé. Simplemente él descartó la posibilidad de volver a Alemania porque le interesaba mucho más participar del proyecto que estaba montando el Arsenal con Mikel Artet. Y bueno, vamos ahora a hablar del Kaigundo Gang y ahora sí empecemos a hablar del Kaigundo Gang y empezamos a hablar de Declan Rice ya, porque todo está conectado como piezas de dominó, una se cae y se caen las demás. Y bueno, la del Kaigundo Gang evidentemente estaba a la espera a Manchester City de lo que sucediera con este jugador, pero ya el reemplazo lo tenía identificado y era Mateo Kovacic. Así que lo que dicen que el Kaigundo Gang abrió las puertas para la oferta de Declan Rice simplemente es una coincidencia. Ahora les voy a explicar por qué. El Kaigundo Gang aceptó la oferta de ir al Barcelona y esto es una mala noticia para Mikel Arteta que lo quería con él. Entonces es un jugador que va perdiendo. No sabemos qué tanta prioridad tenía dentro de su lista, pero podría ser identificado o contabilizado como un jugador que no se pudo conseguir a pesar del interés de Mikel Arteta. Insisto, no sabemos si era prioritario o no para él en este mercado, pero era una gran oportunidad porque llegaba completamente gratis y el Barcelona se termina habiendo beneficiado de esta operación, insisto, completamente gratis. Y bueno, Mateo Kovacic era la identificación que tenía el Manchester City. Lo hicieron rápido, ya lo tenían bastante avanzado. costaron 40 millones de libras los del Chelsea. El City le va a pagar 25 más 5 que seguramente pueda terminar pagándole esas 5 extras porque está llevada a las bonificaciones. Todo esto lo contamos siempre en Premio Interactiva pero aquí lo cuento porque es necesario que sepan todo el hilo que lleva al Manchester City a entrar en la carrera por The Clan Rice o que lo hace tomar esa determinación finalmente. Bueno, Mateo Kovacic finalmente va a ocupar el puesto de Gundogan. Así que Gundogan salía a entrar a Kovacic. Ahí no está la necesidad de Guardiola para atraer a The Clan Rice. ¿Dónde está la necesidad? En acá, en esta posición, en acá. En esta posición. No necesariamente por el rol que cumple Bernardo Silva. Ya lo hemos visto que él puede hacer en cualquier zona. Lo puedes poner. No lo hace igual de bien en todas, pero en el medio campo y de extremo son sus mejores zonas de despliegue, de desenvolvimiento. Bernardo Silva está recibiendo una gran oferta del fútbol de Arabia Saudita. El fútbol de Arabia Saudita evidentemente está haciendo cosas que no están bien en el fútbol. Y lo sabemos bastante bien. Y ya saben que esos dueños de esa liga son los dueños del Newcastle. Vamos a hablar del tema Rubén Neves porque están saliendo algunos informes que podrían vincular a Rubén Neves con un regreso pronto. Y esto es un chanchullo asqueroso que ya sabemos que los de la Premier League se hacen de la vista gorda. Bueno, Arabia Saudita está cerca de llevarse a Bernardo Silva en una operación truculenta donde evidentemente está metido Jorge Méndez, el representante de Bernardo Silva. Estamos hablando de Arabia Saudita negociando directamente con Abu Dhabi. Son dos países hablando de jugadores de fútbol. Oye, el tuyo para aquí, el mío para acá. Son dos países hablando por jugadores de fútbol. Por lo general suelen ser salidas que van libres, ¿no? Las llegadas que son libres. Pero ahora estamos viendo que ya se están comprando jugadores. Y tú puedes decir Neves con Wolverhampton, Jorge Méndez, o una rata el Jorge Méndez. Y otra rata también tratando de motivar la salida de Bernardo Silva haciéndoles creer a sus representados de que en el fútbol árabe la van a pasar bien. Lo único que van a hacer es engrosar sus bolsillos y el de su agente. Y por supuesto ayuda mucho al Manchester City a cuadrar esas cuentas que no podía simplemente sacando el Kaigun Dogan. Necesitaba que salga Bernardo Silva o un jugador de esa categoría, cualquiera del nombre, imagínate De Bruyne, puede ser también Riyad Mares que también está pronto de irse. Necesitaban el Manchester City si querían ir por The Clan Rise abrir un espacio para poder meter salario de The Clan Rise, dinero que piensan pagar por The Clan Rise y esto lo abre Bernardo Silva. Gundogan no. Gundogan no les deja ni un peso al Manchester City. Ni un centavo. Bernardo Silva les puede dar el dinero que por supuesto no contaba el Manchester City que podría recibir. Sabían que Bernardo Silva se podría ir, pero no necesariamente pensaban que iba a aparecer un club que pudiera pagar lo que ellos quisieran. ¿Cuánto esperan que pague los Emiratos Árabes a por Bernardo Silva en Manchester City? Es negociación entre países. Estamos hablando de PIB. Ellos tranquilamente pueden mandar a sus ministros de economía a negociar. ¿Eso está bien? ¿Así o más descarado? ¿Así o más descarado esto, muchachos? Contra eso competimos. Contra eso competimos. Y sin nadie que haga nada para resolver estos problemas en los cuales el fútbol se metió simplemente por una manada de delincuentes que quisieron más y más dinero. Y bueno, eso desencadenó en que obviamente el Manchester City, como te venía diciendo, terminara siendo la oferta que iba a ser tal vez inminente y que el Arsenal lo tenía planificado. Según Gianluca Di Marcio, que fue el primero en decir, el Manchester City ingresa fuertemente con decisión, con autoridad y determinación. Dijo Strongly Joint, se metió fuerte a la carrera por The Clan Rise. y luego Fabricio Romano hace una acotación, le agrega algo de información y dice, el Manchester City solamente va a ser una, ¿cómo se llama esto? Va a entrar a una guerra de precios si es que el jugador acepta. La primera oferta que el Manchester City está preparando se dice que para hoy es exploratoria. Va a ser directamente para el West Ham una declaración y yo quiero al jugador. Yo quiero al jugador. No es todavía con The Clan Rise. Cuando The Clan Rise le diga, ok, vengan por mí, el Manchester City va a entrar con más determinación todavía. Antes no. ¿Puede The Clan Rise darle sí? Ya hemos visto que lo ha rechazado en dos oportunidades. Anteriormente ya le ofrecieron ir al Manchester City. No era un Manchester City campeón de un trébol. Pero tampoco era un Manchester City envuelto en 115 cargos por violar normas ni tampoco era un Manchester City que había sido sancionado por la UEFA. No, creo que por la UEFA ya había sido sancionado. Y no se quiere mudar a Manchester. Todavía esto es otra vez más. Lo mismo, ya sabíamos que podría entrar el Manchester City. Lo que no sabíamos era que iba a recibir tanta ayuda de este Arabia Saudita. Eso yo no tenía en los planes. No tenía en los planes que yo, en mi cálculo, no tenía que Bernardo Silva iba a venir a ser comprado por Arabia Saudita. Pero Arteta y sobre todo Edu Richard Garlic y todo el departamento de trabajo sí sabían que el Manchester City podía ingresar. No de dónde vendría el dinero, pero sí sabían que podía ingresar. Y ahí es donde el West Ham aplaude y yo también aplaudo que el Arsenal no haya sido tan estúpido de aparecer de buenas a primeras con 100 millones sobre la mesa. Porque ahora, si es que el Manchester City quiere igualar la oferta del Arsenal será de 100 millones. Y si el Arsenal quiere, puede igualar esa oferta de 100 millones. Y hasta ahí más o menos será su límite. Ahí empezará la estructura de pagos. El Manchester City puede llevarlo a 110, 120, 130 y ahí quedará claro y ya no está todo suficientemente claro que a jugador no está a la venta necesariamente. Él tiene que decidir. El West Ham no puede obligarlo a ir al Manchester City. Y ahí es donde ha venido todo el trabajo meticuloso de filigrana que ha venido haciendo Arteta sus jugadores para tratar de engalanarlo y ofrecerle un proyecto bonito, un espacio y un entorno favorable para su desarrollo. Si quieres ir a ganar títulos, a pesar de que sabes que esos títulos tarde o temprano te los van a cuestionar o quitar o no sé pero tarde o temprano sucederá, puedes ir al City pero si quieres ir a jugar y ganar las cosas de manera correcta puedes ir al Arsenal. Eso es lo que ha trabajado el Arsenal durante tanto tiempo y los que piensan que el Arsenal no ha hecho el trabajo y la tarea suficiente para bloquear a otros clubes que otros clubes se han presentado que no te haya dicho que se podía presentar. El único que dijimos que se podía presentar aquí era el Manchester City pero tenían que pasar ciertas cosas. No puedes ir a comprar a Bardiol y a Declan Rice en los dos en el mismo mercado por 100 millones y ofrecerles tanto dinero si hace poco has estado gastando también. ¿Ya ha vendido? Sí ha vendido pero igual las cuentas no cuadran así de fácil y mucho menos ahora que está mucho más auditada la situación sobre todo el Manchester City. Así que esta es una noticia en desarrollo y ya estaremos al tanto pero la verdad es que yo no tengo ningún tipo no me ha movido ni un pelo que el Manchester City entre a la carrera. Era algo que sabía. Lo que me jode es que países estén negociando por la contratación de un jugador y nadie diga nada. Bueno, había otro club misterioso ¿no? ¿Se acuerdan? El Manchester United. Ese es el club misterioso que va a ofrecer a Harry Maguire y o a McTominay como pieza de cambio parte de pago y entonces ustedes están viendo el Manchester City viene con dinero el Arsenal viene con dinero y el United no tiene entonces esta es la tarea que hizo el Arsenal poder llegar a un punto en el cual el Manchester City no se sienta libre de ir a comprar a Declan Rice como no se sintió libre de ganar el título en esta temporada de manera tan cómoda. Arsenal ha hecho un gran avance pero la gente cree que si no se cierra el fichaje es simplemente porque el Arsenal no puso más dinero. El jugador puede decir ¿sabes qué? Ofréceme 500 millones igual te diré que no. Chau y si no puede ir al City está en todo su derecho pero por supuesto nunca habría sido un jugador para el Arsenal jugador que prefiera el Manchester City por encima del Arsenal evidentemente jamás fue para el Arsenal miren a Timber ¿tiene dudas de a dónde ir? Está rechazando al Bayern Múnich por favor. Bueno chicos vamos con sus comentarios el día de hoy muchas gracias a todos los que han participado como siempre aquí estamos atentos a todo lo que nos dicen y vamos con el primer comentario que dejaron en el programa de ayer dice Yang el buen trabajo de nuestra temporada ahora se empieza a reflejar dice el éxito no solo se mide en trofeos ahora nuestro Arsenal es más atractivo por nuestro buen proyecto que equipos como el Bayern hace unas temporadas eso no era era imposible era totalmente imposible por eso les digo hay un avance hay un avance importante que podemos sentirnos nerviosos porque el Manchester City ingresa totalmente pero ya no te sientes perdido si te sientes perdido es porque ya tu trauma es muy alto pero si sientes que puedes competirle al Manchester City como yo porque el Arsenal tiene un proyecto que ofrecerle tiene Champions que ofrecerle tiene muchas cosas que ofrecerle antes no podíamos estar así de tranquilos yo estoy tranquilo seguramente en la interna de Arsenal estarán más nerviosos pero yo estoy tranquilo confío en ellos un saludo Diego muchas gracias ¿cómo está Sergio? dice hola Yang ¿verdad? espero la verdad espero que llegue de Clan Rise pero si no es posible pensemos en Onana dice Labia y Savage por precio sumado de Caicedo y Rise podemos traer esos tres monstruos para destrozar de una vez por todas al City sus millones para que sus jeques se pongan a llorar no sé si Sergei Savage este Milinkov y Savage este todavía este para ir a la Premier League como que ya se le pasó el tren pero a Maduro Onana y Romeo Labia seguramente son unas muy buenas opciones gracias Sergio dice Aguilar Aguila Aguilar me ilusiono y a la vez me da miedo el Chelsea nos ha mandado su desperdicio hasta hace años Peter Cech David Luiz William y Jorginho bueno el que considera Jorginho un desperdicio no entiende simplemente lo que el Chelsea quería hacer con Jorginho era una oportunidad para ellos venderlo pero era un sacrificio también ya vieron como terminó ese medio campo el Chelsea y ya vieron que Jorginho no era mal jugador Jorginho simplemente estaba en un entorno negativo William tampoco es un descarte lo querían renovar el tema es que William quería un contrato que sea mucho más justo con su rendimiento anterior y no se lo quisieron reconocer Marina Granovska ya lo retiró prácticamente del Chelsea y se fue al Arsenal se fue a Brasil se fue a Fulham otra vez y le está rompiendo y quieren renovarle otra vez lo que estaba mal es el salario que recibía pero evidentemente ya sabemos por dónde iba esa cosa y lo de David Luiz al final para mí fue positivo sentó las bases del liderazgo que necesita el Arsenal en la cancha es otra cosa la de Peter Cech sí fue un asco de fichaje porque fue el único encima de toda la temporada y ni bien terminó el contrato se fue a hacer directivo del Chelsea fue un asco fue el peor fichaje de esa temporada y uno de los peores de la era Wenger bueno así cerramos este primer informativo ya saben estamos también en Spotify pueden escucharnos pueden encontrar todos nuestros podcasts prácticamente de inmediato ni bien sale lo estás viendo en YouTube también ya estará en Spotify también pero eso sí para que no lo veas sin anuncios puedes hacer una pequeña suscripción y ya puedes acceder a nuestro Spotify y sumas una opción para el sorteo del 1 de Julio y vamos a tener uno cada mes así que súmate hermano para que puedas ayudarnos a seguir creciendo como canal mi nombre es Gianfranco Beletic y así terminamos este primer informativo porque hay más chao nos vemos y así terminamos